Ok, ok Sale del party, quiere vacilar Le tira un eso, eso a sus amigas El coro está cabrón, la noche se activa En la cartera clava la sativa Tiene todas las cones Ella nunca le va, siempre está a otro nivel Su flow es alta gama, aquí no hay ni un friend Mala fama no le para, no es que se cotice Aunque lo intento, siento Me tiene mal Su movimiento, lento, sabe provocar Tiene talento Ella y su amiga son las que controlan Y yo presiento Que esto se va a descontrolar Le gustan las mar y las mall y las discos El booty de cada prestado tiene el distro Se lo quieren comer pero lo dejen visto Que no hay más fanático que Jesucristo Ella quiere perreo, fumeteo, bellaqueo Las noches de hangar y las bebidas miran feo Con ese cuerpo lleno de un chorizo Y si quieren tenerla, pues pítenme seo Ey, ey Hoy salió, bebé Con sus amigas ready pa' joder Tiene todas las cones Ella nunca le va, siempre está a otro nivel Su flow es alta gama, aquí no hay ni un friend Mala fama no le para, no es que se cotice Aunque lo intento, siento Me tiene mal Su movimiento Lento Sabe provocar Tiene talento Ella y su amiga son las que controlan Y yo presiento Que esto se va a descontrolar Hoy salió, bebé Con sus amigas ready pa' joder Sale de party, quiere vacilar Le tira un eso, eso a sus amigas El curro está cabrón, la noche se activa En la cartera clava la sativa Oh, he箸 Cabrieli Ay, 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 ay Caprieli Ok, ok Flow Dime los votes Ey Tu blanquito favorito Tu fucking blanquito favorito El viaje El viaje Welcome To my trip ¡Suscríbete al canal!